Bonito caldero Bonito Es verdad, dice, se cambia el serie de animación No, no lo sé A ver Claro, estas si que me vendrían bien Ah, tengo... Ah, son 5 bachos Siempre me falta una, tío Restauro 3 bloques, claro, es que con esta poción Sí que me retaba poción entonces, pero hay muchísimo, ¿eh? ¿Y esto qué es? A ver Esto mejora las armas y habilidades Durante 90 segundos, y esta Mejora la defensa durante 90 segundos, ¿y esta qué es? Ah, esto es para resistencia Ah, amigo, me la puedo tomar, incluso, aunque esto por ahí me parece Uh, el herrero, tú El yunker único ¿Esta es la fragua de Efesto? Eres muy mono, procura no clavarte nada Fénix ya no escuchaba a Hermes Una fuerza oculta lo arrastraba Hacia la fragua Era la adamantina Que exigía ser forjada de nuevo Hmm, adamantina, a ver Uy, va Mejora el daño y las ventajas de todas las espadas 500 Ah, pues sí que podemos jalarlo, ¿eh? Mira Nah, qué guapo, tío 1100 y vamos a hacer este, ¿eh? Nos cuesta 580 y justo lo tengo Listo, vamos a jalarlo, ¿eh? Bonito, bonito Nah, me encanta el juego, ¿eh? Esta es poquita, ¿verdad? 420, justo no tengo 315 Flechas de Apolo O sea, que tampoco me gusta mucho a mí esa, es verdad Nah, pues toca farmear, ¿eh? Sí, 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 sí Vale, pues me mola mucho, gente Toma Vale Junkerúnico ¿Quién diría, eh? Que el metal Hay que ponerlo incandescente Y luego Meterlo en hielo, ¿vale? O sea, todo lo contrario, tío Vale, pues Hemos visto todos los que hay aquí Bonito, bonito Me ha comido esto Seguimiento de las misiones Activa el seguimiento de las misiones Para verlas en la brújula Aquí es Ah, vale, vale Esas son las que tengo Las que tengo rotas Vale, vale Ah, mira, montura Ah, wow Pues encima puedo tener un montón de monturas, tú Bonito No te escuché Ah, vale Que si me ayudas ahora a hacer eso En plan, fuera de directo Hacer eso, ¿sabes? Dímelo ¿Cuándo harás otra serie de Minecraft? No lo sé, Becway Pero seguramente cuando la haga La haré con otros streamers Youtubers etc, la verdad Porque creo que salen así más guay Encima del rey Voy a quitarlas todas y tal Vale, así no me sale ya aquí dentro Sí, eso Lo de Outbreak Cómo descargarlo y cómo hacerlo, vaya Ah, esto ya no lo tengo, ¿no? O sea, no tengo ya Para hacerlo las habilidades Bonito Si es así, perfecto, compañero Lancierro directo Y te llamo por Discord ¿Sabes? Y hablamos por ahí Vale El tema de las misiones ¿Cómo cojones es este? Inventario Mapa ¿No se van a crear misiones? Vamos a jugar al primero Vale El disco de confianza Sí, lo sé, lo sé Porque no sé si me ha contestado El El Amigius Perdón Sé que lo vais a ver ahora Ahí parado el juego No preocuparse Bueno, no me ha contestado El Amigius Sí, el disco de confianza Sí, lo sé Se me sigue Hace un montón de tiempo Si de hecho Ayer cuando estuvimos viendo El tema de Perdón Cuando estuvimos viendo El tema de Del directo Bueno, un directo de resubrida De hace dos, tres años Él estaba ahí, ¿sabes? Grandes, malos y feos Vamos a hacer este Ah, parece que está tomado por culo, ¿eh? ¿Yo qué soy? Ah, soy este Vale, está aquí el lado, entonces Ahora me voy a dormir ¿Te vas a dormir a las nueve de la noche? Chacho Vale, vale Si quieres Ipco, a qué no te levantas mañana Por si... Por eso Por si tal No me he quitado esta mina, ¿no? Ah, sí, me he quitado esta mina, tú Guau, pues puedo pegar una hostia guapa, ¿eh? También te digo Temprano, ya veo Vale, si hago esto Me recupero esta mina No No pasa nada, gente Hostia Uf, menos mal, tú Bonito Pensaba que me hostiaba, ¿eh? Le he pegado dos veces Vale, pues si quieres mañana Ipco, le... Eh... ¿Te has visto? ¿Sabes? Le podría haber hecho eso, gente Guau, es que me lo quitaba de vida, ¿sabes? Quito 45, tú Vale, esquiva ahí, papá Nah, quito mucha vida, tú Soy re bárbaro Este me ha hecho falento la boca, tú Toma Nah Casi toda la vida, ¿sabes? ¿Qué me das a la mente? Nada, ¿no? ¿Me da algo cuando mato a esos pichos? No, ¿verdad? Creo que no No me da absolutamente nada No, y hago muchísimo daño, tío Espérame, ustedes A ver si me dan experiencia o algo, gente Porque creo que no Si no, le quitan un montón Mira, otro gigante Pero es que no sé si me dan algo A ver Es que no sé si me dan, ¿sabes? ¿El regalo en sub? Sí, bueno Tuve que todo Era este, ¿verdad? Sí ¡Toma, nice! ¡Arre! Mi montura bonita Toco, toco, toco Mira, más ciervos, tú Qué bonitos Qué bonitos son Son bien hermosos Está prohibido A ver, no No está prohibido Trimer pedir regalos De hecho, se puede pedir regalos Como todo el mundo Ahora que te los de No, no, ya otra cosa Ah, cuando se acaban Esta mina se cae Bonito Ah, bueno Ah, mira Vamos a coger esto también Me he cogido eso, sí Bájate, amigo Como me bajo Ahí está Vale, ¿ves? Por eso he pedido eso antes Es que me lo hacía muy bien Y me he montado otra vez Ah, porque le he dado pulsado, tío Vale, Jay para hacer algo, ¿eh? Ahí está A ver esto Vale Aquí hay más cositas ocultas, ¿eh? Uh, bonito, bonito Venga, chaval Bueno, lo reviento Fíjate 4-40 de un golpe, tú Esto Nada, de 6 me lo llevo Nada, es que soy Ahora mismo Estoy Estoy a tapas, chaval Ya Lo metí lo de nada, tú Uh, esquivadita, papá Aquí tanto Lo reviento Lo reviento ¿Jugaste a sombras de guerra? No, no lo jugué, ¿verdad? No lo jugué Ah, mira, bueno Me pueden dar cositas Es que vosotros no lo veis Pero sí, me han dado En este caso cristales Es de allí, ¿verdad? Vale ¿Este cuál es? Ah, es ese de ahí Ah, se ha bloqueado Ah, existe, ahora sí Nah, bonito Este es fácil, fácil Vaya, perdido Le pega justo en la planca Si no, es un juego Bastante chulo Te lo digo Lo jugaré así de Es que a mí me gusta Muchas veces jugar así De chill De Fuera de stream y tal Sin grabar ni nada Así que este para Misiones secundarias Me viene Uh, me ha dado un montón De mierda, tú Nuevo equipo Sudario De ciervo De ciervo batido A ver 10 partidos de daño Con el arco A ver cómo quedaría Ah, bueno Muy, muy tarde Pero no, no Prefiero a este, tío Mira, nivel 4 Qué bueno ¿Precamos personalización? Ah, ¿se puede personalizar? Ah, puedes ponerte Uno Qué bueno O sea, te puedes poner El que tú quieras Ah, qué guapo, tío Entonces A ver Claro, o sea Te puedes poner El hacha que quieras Pero visualmente cambia Qué bueno, tío Buah, pues esto es Muy bubeno, eh De hecho, este me da Un resistencia Claro, es que voy a hacer esto Qué bueno O sea, puedes tener Un equipado Pero que se vea otro Pues ya está De hecho, mira De aquí me equipo Este Que es el que me interesa Porque me mete un bloque De esa luz Pero que se vea Este ¿Ves? Nah, de locos, tío Sí, no, es un detallazo Pero muy grande, tío Sí, sí, sí Qué bueno Claro, es que ahora mismo Fíjate Ahora mismo sí que tengo 4 barras de vida, ¿sabes? Qué bueno, tío Joder, espérate No sé que se pudiera hacer eso aquí Sí, sí, no, no El juego es muy, muy recomendable La verdad Vale, vamos a seguir Haciendo misiones secundarias Entonces Mira, vamos a ir para allá Vamos a ir Farmando un poquito Todo eso Si os parece bien La verdad Ay, pues si nada Todo lentito, tío Nada, eres para débil, chaval ¿Este es para Play 4? Sí Sí, de hecho Está para Xbox 360 Para la Xbox One Aquí hay que hacer algo Que ahora lo haré Para Play 4 Y para PC Muchas gracias Gato0012 Compañero Muchísimas gracias Para ese viaje Bienvenido Vale, a ver Cómo cojones hago esto Uy, esto es armadura Pues vamos a ver Cómo se hace todo esto Qué bonito, bonito Vale, aquí podría hacer algo Sí, eso Para coger eso Igual tengo que hacer aquí Una placa de presión Amigo Voy para allá Voy a subir ahí arriba Porque tiene que ver con eso ¿Puedo coger eso? No, no puedo coger Vale Vale, ahora mismo fíjate Se me ha quitado una barra de esa Pero bueno Me da un poquito igual Me quita, a ver Bueno, sí que me quita Bastante estamina, eh Creo Vale, a ver Bonito Recuperamos un poco de estamina Hola, Rollo Bienvenido Ah, esto creo que es para Volar de un sitio a otro, ¿verdad? Sí, esto es para planear Tiene la pinta, ¿verdad? A ver Sí, es para planear Nada, pero no me interesa Yo quiero coger esto ¿Cómo en mierda se hace esto, gente? ¿Si pongo aquí peso? A ver Tiene pinta como de una placa de presión El juego sale el día 3 Mierda, la he liado No ¿Cómo podría ser esto, gente? Están todas encendidas, yo creo Eh, no, Rollo Y no jugaré R6 No, no Mañana sí Mañana sí porque Bueno, claro Mañana es la nueva temporada Y mañana encima También meten la actualización Para Play 5 Ah, mira Te dan el detalle de hacer eso, ¿sabes? Ah, pero me gustaría coger eso, tío ¿Cómo coño se puede hacer? Es que no lo sé Va, llegar hasta allí Sí, sí, llegó Pues fájame esto intenso Sí, tiene muy buena pinta El juego está muy chulo No llega, ¿no? Oh, bueno Con los saltitos de ese comandado, sí Esto me da Ah, los cristales Guau, me da un montón de cristal, tú Vale, allí creo que hay otro más para farmear, ¿eh? Voy para allá Vale, sí Ahí hay cositas ¿Eso qué es? Vale, ahí arriba también hay algo Ah, ¿eso qué coño es, tío? Eso Ah, es un oso Tú no sé con qué te quedas ¿Pay 5 o PC? Bueno, con PC O sea, no hay consola que supere un PC Está re bárbaro ¿Qué pasa? ¿Qué? No tenemos un parque esto, ¿eh? Está un poco flipando, ¿verdad? Ah, que tengo que llegar para allá Al doradito No sé si llego Yo creo que no llego allí Oh, simplemente tengo que llegar allí Ya está A ver ¿Se ha quitado? No, no sé Vamos, chaval ¿Lo ha cogido? ¿No lo ha cogido? Y si viene de dinero, he fallido ¿En serio? Es desodorado, ¿verdad? Nada, pues tengo que ir hasta aquí Un tiro, ¿eh? Dentro de poco haré Haré eso, ahora yo Dentro de poco haré O sea, ¿tengo que llegar hasta allí? A ver ¿Cómo coño puedo llegar hasta allí, tío? Además, creo que tengo que ir súper rápido Amigo Ya creo que sé cómo es Sí, es haciendo un poco así de speedrun y tal Pero sí, diré que sé cómo es Me imagino que no puedo poner una piedra encima Me imagino, vaya Pero sí tengo que hacer un speedrun, vaya Hasta llegar allí Vale, yo creo que sí que llego, ¿eh? Vale, tengo que llegar hasta allí Vale, vamos Vamos Venga, mientras que estoy por aquí voy recuperando esta mina un poquito Vamos, venga, 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 chaval, vámonos Vámonos Vale, voy bastante rápido Voy bastante bien Vale, mitad del tiempo, creo que es eso No, me mato, tío Hasta mina, tío Vale, pero sé cómo hacerlo, ¿eh? Se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Pasa que tengo que cambiar mis Puzzles, piedras Enemigos, piedras Speedrun, piedras Vale, pero sí es fácil, gente Lo que voy a hacer es cambiarme para tener más estamina Porque aquí me interesa y mucho tener mucha estamina ¿Sabes? Segundo... Ah, me ha cambiado una cosita ¿Qué pena es el juego, Melo? De momento me mola muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo ¿De daño canal? ¿No era? ¿Era este? Vale, este Resistencia Aquí sí necesito resistencia ¿Ve? Y ahora me pongo uno más de resistencia Vale, pero se puede Pasa que allí he fallado, tío Vámonos Vámonos Venga, 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 venga Venga, recupera esta distancia, amigo Vamos, venga, venga Vale, eso es la mitad Perfecto Vamos ¿Cómo? Joder, en serio Va a ayudar aquí, ¿eh, tío? Ya estaba aquí Joder, macho Pues quiero conseguirlo, ¿eh? Uf Dice Y allí ves la gran variedad Sí, tal cual Sí, sí, tal cual ¿Cuánto de estos tengo? A ver Ah, no me sale aquí la resistencia, ¿no? Es que solo tengo cuatro Antes tenía más, gente A ver Antes tenía más equipamiento Con otras cosas Esto no creo Esto tampoco, ¿no? No El arco no creo tampoco Aquí tengo este Bloque de resistencia Y con el casco Daño con la espada Y con el arco No No lo sé, gente ¿Cómo hacer eso? Sí, sí, yo Poder yo creo que se puede, ¿eh? Básicamente tenía cinco barras De estamina, gente Ah, me puedo meter La mierda esa En medio camino Quita puerco Venga, recupera, amigo Está a reventar el poble Santi Se llama Immortal Fenich Rising Immortal Fenich Rising Solo tengo cuatro No tenía cinco Dice, es que premia es demasiado Cuando estás cerca del suelo Suéltate Sí Y yo creo que de aquí allí Se puede saltar, ¿no? A ver Sí, mira Esto es un pedazo de atajo Vamos, vamos, vamos Vale, corro hasta aquí Ya está No corro más Para que me pille la eso Vale A ver, coño, sube Guay, ya lo he liado, ¿eh? Con las taminas Venga, por ejemplo Ahí antes el planeado No debería haber planeado, ¿sabes? No me los creo, tío Vale, pero sé cómo es, ¿eh? Sé cómo es Uy, pero se me ha quitado Tío, a ver si me quita más rápido, ¿eh? Qué puerco, tú Pero sí, sí, sí Hemos visto ahí el entendimiento, ¿eh? Se puede hacer De hecho, vamos a hacerlo por aquí Claro, es que hay que subir, sí Nada, bueno Falta rápido, yo creo que ya está Sí Es de Xbox Es de todas Es de plataformas Es de todos Vale, perfecto, soldad Perfecto, compañero Este mes tenías un suelto de Play 5 ¿Vale? Para el mes que viene No, hombre, no Es cuando me quite, ¿verdad? Vale, sí, es cuando me quite Vale, vale Vamos a ver si podemos Meternos más a esto Yo creo que no Mapa no, coño Aquí las habilidades ¿Esto qué es? Igual esto A ver No, esto es para los impactos No, esto es para atacar simplemente ¿Verdad? Sí Venga, va, gente Tres Dos Uno Ahí se está o menos Ahí la he liado La estamina ahí me ha fallado No pasa nada Cogemos esto Ahí Me falló Me falló A esta mina Una serie X Pues en verdad podría sortearla Ya que si he soltado una Play 5 Podría sortear ahora una serie X ¿Sabes? Sí Es de metodología griega Básica que te la he liado al principio De ese ahí Me he pasado con el doble salto Vamos a hacerlo, gente Dice ¿No te salía a la par de la barra principal de estamina? ¿Un bloque más de estamina? Sí, pero no sé por qué se me ha quitado ¿Sabes? No, no entiendo ¿Sabes? No, no sé A ver si me lo quito ¿Me lo puedo quitar? Igual era Es que antes me Mira, ¿veis? Aquí me sale Es que aquí me sale Que tengo Ah, igual tengo que rellenarla No, tengo tope No sé Hola, la gente Bienvenida Otra PS5 mejor Que no, espérate, papá Venga, 3, 2, 1 Vale, corremos hasta aquí a la mitad Vale, aquí regeneramos un poquito Vale Venga, regenera, regenera, regenera Vale, hemos llegado ya a la mitad Corre, cabrón No ¿He llegado? Oh, he llegado Soy buenísimo Vete, vete A ver qué se coge de aquí Monedas de Caronte Para dos Vaya, mierda, tío ¿Es posible al PS5? No Joder, macho ¿Para dos de Caronte? ¿Has conseguido monedas de Caronte? Suficientes para mejorar Bla, bla, bla Puta madre Para dos putas monedas, tío Puta madre A ver, el mapa podemos ir viéndolo, ¿verdad? Mapita Ah, mira, tenemos que ir aquí Ah, no Tenemos que ir Aquí Vale, tenemos que ir aquí para Tenemos que ir aquí para explorar a la gente Vamos a ir aquí entonces Bueno, vamos en camino hacia allí Pero vamos explorando un poquito todo Y fue uno, fue uno, bueno Dice, oye La satisfacción personal no te la quita nadie La verdad es que no, Agus La verdad es que no A ver Mejora la capacidad Eh, has conseguido fragmentos de día Ah, de adamantina No sé qué Vamos a amar a Mejor a Vale, eso simplemente me dice eso Vale, esto es un desafío, ¿eh? Eso es de un desafío Eso es de un desafío Mixtar de flores Voy a poner los carneros estos, ¿eh? O sea, los Los bufalinos estos ¿Qué más, tú? Corre, chaval, corre Vale, pero hemos visto Ah, sí que se puede correr también por el agua un poquito ¿Esto qué es? Ah, para las pociones Bueno, pues me las llevo Una Y dos Bonita Mira, mira Qué guapas las animaciones, ¿eh? ¿Qué esperas a la nueva temporada de R6? Pues nada Que me voy a esperar Por lo que se viene Y para el tema de la temporada Con poner exclamación temporada Os vais al videito Me dais la visitilla Y perfecto Y no preocupéis Todo lo mismo, hombre Higo olímpico Eh, ahí he visto algo, ¿no? Vaya, maquillame en montura Cómo vale Bonito, bonito ¿Se puede atacar desde aquí? Wow El carnero dorado Sin ser embestida Pero entonces No te dan nada los enemigos cuando Bueno, sí, verdad Es que no sé si me dan algo a los enemigos cuando los mato, ¿eh? A ver Mira, sí, me han dado cristalitos Sí, me dan, sí Creo que no todos La verdad Vale, sí, es que me dan cristal, sí Ese es de allí, ¿verdad? Ese, ese Vale, tenemos que hacer lo mismo Ah, pues vamos a hacerlo con el Vamos a hacerlo con este Corre, crack, corre, corre, corre Ah, sí, puedo seguir Uh, no sé si lo he hecho bien, ¿eh? A ver Es que no sé si se anda por el agua Nada, de locos Uh, de locos A la primera, loco De momento no, Dexter Ay, mira, por más cuatro Bonito, bonito Santi, no lo sé, no sé Ah, bueno, mañana de hecho jugaré Nada, pues está completada con éxito, tú Pues es que somos unos cracks Arre A ver si puede Andar este por el agua Ah, claro, no porque es muy profunda Pero sí que se podría, ¿eh? Qué chulo, ¿verdad? Estás sacando el juego Che Estaba guapa, tío En verdad, antes también podría No, antes no Antes era mejor como lo hemos hecho Vale, vamos a ir para allá Mira, llegué otra de otra manera Nah, esto lo he hecho de loco Gente, voy quedando por aquí el directo Y esto lo Lo haré fuera de cámaras, ¿vale? Así voy yo más tranquilito Me pongo una pelicuta o algo de fondo ¿Sabes? En plan así, de chill Y para el siguiente directo Espero estar más chetado, ¿sabes? De hecho, mira, mañana A ver Estoy a punto de saberlo Cuando el jabalí hirió mortalmente a Adonis Afrodita lloró sobre su cuerpo En un prado lleno de flores Las lágrimas de esta se mezclaron Con la sangre de Adonis Y las tiñeron de rojo ¿Sabes por qué son moradas las violetas? Porque las flores aguantan la respiración Hasta que terminas tus historias Todavía puedo escuchar los gritos de los mortales a la fuga Mientras el... What the fuck? ¿What the fuck? ¿Y todo porque el relleneo olvidó hacerle una ofrenda a Artemisa? Joder, me he pegado desde bastante lejos, ¿eh? Hostia, esperamos hacer una cosita Voy a equiparme... Este que me da salud Ah, ¿todo equipado? Vale, ¿todo equipado? Vale, vale, vale ¿Todo equipado? No Ah, claro, no puedo porque estoy en medio del combate Me imagino, ¿eh? Porque equipado equipado no lo tengo, la verdad La verdad podría fijarlo Pasa que fijarlo no me gusta, tío Me queda ahí todo el rato marcado y no... Buena esquivadita Ahora sí voy a... Ahí está Buah, este es duro, ¿eh? Uf Mira qué vida que le quito Vale, ahora se van a ir a hacer el mongolo Vale Bueno, son ahí 20 de daño, 30 de daño que le quito, ¿sabes? Mira cómo viene en vez de ahí, tú Uy, es que me quita mucho bien esa puta mierda, tío Vale, para eso Nada, tengo que esquivar bien, tío Porque si no, como esquive, obviamente contra él, pues me va a pegar toda la boca Ahí está Uf, ¿le ha esquivado? Bueno, lo ha esquivado bien, ¿eh? Mira, mira lo que le quito con el hacha, ¿eh? Se rellena esa barra azul, tío Ese es aturdimiento Ahora Joder, macho Ya está Vente, papá Vale, que bien, que bien Ah, parece que está en... Vale Ya está con el hacha para rellenar la barra azul, ¿vale? Que sea ese aturdimiento Joder, macho Vale Va a rellenar la vida Vale, bien, venga, venga Ha hecho simplemente es... Como el darsol, vaya Saber esquivar el ataque y tal Vale, ves Saber, digamos, lo que hace Y saber... Saber su patrón Básicamente es saber su patrón Vale, ves Aturdido Ahora sí que sí, a tope Claro, mira Ahí ha quitado tantísimo No, le ha quitado muchísima vida, ¿eh? Le ha quitado mucha vida Tengo que rellenarle el aturdimiento La barra hasta el sentimiento Uf No esquiva esa No, pero vamos a leer Esa sí Ah, no esquiva esa, tío Qué fuerte ¿No esquiva esa? Sí, no sé Esa no esquiva, no No esquiva esa, what the fuck ¿Me esquiva no un ratillo? Tengo que curarme, ¿vale? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? A ver, corre, amigo Vale, vamos a aprovechar para curarnos, ¿vale? Vamos a gastar los higos esos Pero bueno Vale Este en principio cae ¿Me ha pegado? Se ha pegado, tío Es la última medida que me queda O sea, esto es lo que me queda a mí Vale, bien Lo esquivadito No le vamos a atacar a básicos, ¿eh? Vale, bien Esquivadísimo, perfecto Vamos a básico porque le quitamos Bueno, le quitamos Me ha venido a huida Me ha venido, ¿eh? Ah, casi que va Pero es que No va a tiempo a que le A que lo turnemos, vaya What the fuck Esa buena esquivamiento ahí Nada, vale ya Vámonos Vámonos Qué bueno Uh, así no te adonis A ver, legendario Toma ya Bonito Vámonos 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 Gracias por ver el video.